I already know my sister Manuela Imad, guapa y talentosa actriz de 39 años de edad se hizo fama al participar en las producciones televisivas de Televisa como por ella soy Eva, sortilegio, al diablo con los guapos, muchachitas como tú, amar sin límites y apuesta por un amor. Manuela Imad, la bella estrella de telenovelas que vio la luz del sol por primera vez un 14 de junio de 1979 en Chilpancingo, Guerrero, se alejó de los reflectores en 2012 luego de colaborar en la producción de Por ella soy Eva junto a Jaime Camil y Lucero. Cabe mencionar que Manuela comenzó como presentadora de los programas El Planeta de Cabeza y Zona Pública que eran transmitidos por televisión de paga en el canal Telehit. En 1996 recibió su primera oportunidad para incursionar en el mundo de las telenovelas con una participación especial en la telenovela La Sombra del Otro, en la que dio vida al papel de Lorna Madrigal, niña, que luego fue protagonizado por Edith González. Hoy en día, ¿quién también actuará en Amigas y Rivales? Está casada con su esposo Juan Pablo Quintana con quien tiene tres hermosos hijos. Alaya, de 15 años, Manuela, de 5 y quien cumplirá 6 en marzo y Eugenio, de 4 primaveras. ¿Qué ha sido de Manuela Imaz? Aquí con su esposo Juan Pablo Quintana. ¿Qué ha sido de Manuela Imaz? Aquí con sus tres hijos, Alaya, Eugenio y Manuela. Por ahora, Manuela Eugenia Imazolguín, el cual es un hombre completo, se dedica a gozar de su familia y de la compañía de su esposo. En su haber, tiene 13 telenovelas con Televisa, además de dos programas de televisión que son La Rosa de Guadalupe y Mujer, casos de la vida real. Punto. Texto, Rodrigo González. Texto, Rodrigo González.